Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buen provecho para aquellos que están comiendo a esta hora y pueden sintonizarnos en este, su canal VETEX. Muy buenas tardes. Me ha tocado en este taller virtual poder hablarles de las características, usos correctos de nuestros materiales base cemento impermeabilizantes como son el sellotex, sellotex UH y sus variantes. Vamos a tocar temas muy interesantes en los cuales vamos a comprender el por qué vamos a utilizar materiales base cemento para estructuras de concreto, mortero y mampostería. No en superficies lisas, deben ser superficies porosas. El material en realidad va a ser todo lo que sea una capa impermeable para soportar presiones negativas y positivas. Como les hemos explicado en anteriores webinars, ustedes van a tener el sentido positivo de los impermeabilizantes donde está en contacto con el fluido. El sentido negativo, cuando estamos hablando de humedades o filtraciones que vienen del sustrato o de la parte inferior o parte lateral que no están en contacto con el impermeabilizante. Para esto, requerimos que la preparación de nuestro material sea exacta y la aplicación también sea correcta. Por lo tanto, vamos a pasarles una lámina en donde les estamos mostrando un muro de bloc o representando un muro de bloc en donde tienen una carga negativa que viene del talud posiblemente o de una jardinera o de un tanque lateral con la aplicación de una capa de sello text en la parte frontal. Verán donde dice penetración del material. Es por medio de la porosidad que vamos a penetrar a esa porosidad de la superficie para podernos anclar correctamente y poder soportar la presión negativa. No formamos película. Si formáramos película, el material con la fuerza en el sentido negativo podría desprenderse y romper totalmente el sistema impermeable. Mientras nuestro material esté bien anclado como está en esta lámina, ustedes van a poder impedir el paso del agua que nosotros le llamamos, o ustedes también, salíter. Cuando nosotros vemos un muro que está humedeciéndose, normalmente viene de dos puntos, ya sea del muro lateral, en sentido negativo, o de la parte baja del piso. Esto normalmente lo podemos corregir. Si previamente, al terminar el muro, podemos, como lo ven en la próxima lámina, podrían corregirlo si lo hacen preventivo, pudiendo dar las primeras dos o tres capas a la cimentación, impidiendo que el agua suba por dicha cimentación. Entonces el muro no estaría expuesto, sin embargo, colocaríamos a dos hiladas o tres hiladas del muro una protección de seriotex en ambos lados por si llegara a sufrir una pequeña fuga no salga a los acabados interiores. Esto definitivamente sería un plan, o esta gráfica yo les estoy poniendo como si fuera preventivo, cuando estamos directamente en la obra sin colocar ningún acabado. ¿Sí? Vamos a ver una tercera lámina en donde ya les estoy colocando un sistema completo cuando tenemos fuertes filtraciones de agua o tenemos problemas o la cimentación o el tipo de construcción está bajo nivel con fuertes presiones hidrostáticas, van a encontrar que en los muros vamos a colocar una tercera capa de nuestro material seriotex UH aplicado a llana, aproximadamente un poquito más gruesa la capa a dos kilos y medio de promedio de rendimiento, que es la que nos va a ayudar a reforzar el sistema de ambos lados y así poder tener un sistema correctivo. Los sistemas, o sea, como los acaban ustedes de ver, el material que utilizamos es el material sello tex, lo tenemos en gris o en blanco, tenemos el sello tex UH que es el sistema de refuerzo y siempre va sobre una capa de sello tex, siempre, y ahorita vamos a ver el sistema completo con sus tiempos de traguado, sus tiempos de curado, todo lo que nosotros requerimos hacer. Este material, este es importantísimo que sepan que entre capa y capa debe de haber ocho horas de diferencia con un sistema de curado. Si tuviéramos fuertes filtraciones en dichos muros, como los acabamos de ver, tendríamos que utilizar un material de un traguado mucho más rápido para poder parar la filtración del agua aún en presencia de la misma y para eso tenemos una variante que es el sello tex R que es un material reforzado de rápido fraguado y el sello tex UH R. Ahí no necesitamos ocho horas de diferencia entre capa y capa, necesitamos única y exclusivamente entre dos y tres horas de diferencia. Ahorita les voy a mostrar un muro de bloc antes de colocar la impermeabilización. Ahí podrán ver toda la porosidad que tenemos tanto en las juntas de la unión de blocs como en la punta con la plataforma de cimentación. Todo esto hay que eliminar todo lo que es el rebabeo para posteriormente colocar nuestra primera capa. Ahí esta gráfica o esta lámina que les estoy presentando es para que ustedes vean que esta primera capa va a ser principalmente el desmonte del muro pero va a ir un jardín a un lado que son fuertes captaciones de agua. Estas fuertes captaciones de agua van a llegar a los muros y van a subir por medio de la capilaridad. Por eso en esta segunda lámina vamos a ver que la impermeabilización la vamos a subir por la fuerte presión de agua que existe en este lugar. Vamos a subirla casi un metro, metro y medio de tal forma de que quede impermeable el muro y ya sea por salpicadura de lluvia ya sea por el jardín o una jardinera los aspersores de riego pueden estar permanentemente en el muro sin que penetre el agua a sus interiores. Estos son sistemas preventivos pero cuando yo ya tengo un sistema ya terminé mi casa y no tuve esa precaución de impermezar esa parte del muro y empieza a tener filtraciones hacia los interiores yo requiero de eliminar totalmente el repello llegar hasta mi muro base y después de ello colocar mis tres capas de impermeabilizante continuando después colocando mi acabado final. Eso sería un sistema correctivo como lo van a ver en esta próxima lámina ya tenemos en la parte baja una fuerte filtración eliminamos todo lo que era el repello eliminamos todo lo que era el recubrimiento hasta llegar al muro base y colocamos nuestro material en este caso el sello Tex UH fue colocado en color negro por la exigencia de la constructora porque después van a rellenar hasta esa altura con un o sea pasto con jardinera es una jardinera lateral ¿verdad? Entonces hay que diferenciar muy bien lo que son los sistemas correctivos y los preventivos yo cuando estoy previendo tengo que tomar en cuenta todo lo que son mis juntas frías tengo que tomar en cuenta todo lo que serían mis resames todo lo que son oquedades para restaurarlas antes de impermeabilizar cuando yo ya coloco mi primera capa de sellotex estoy seguro que ahí voy a poder diferenciar entre que si alguna parte de la casa tiene algún movimiento que en 24 horas me representó una fisuración y entonces la reforzaré por medio de una malla antes de colocar mi segunda capa de sellotex los materiales como les estaba yo diciendo son los siguientes son materiales muy sencillos vienen en saco de 25 kilos y son sellotex sellotex UH que es lo que más vamos a encontrar en el mercado sellotex R reforzado con un fraguado inicial de 2 horas a diferencia del sellotex normal que es de 8 horas sellotex UH que es aplicado con llana el primero es con cepillo y el UHR que también tiene un rápido fraguado estos materiales nos están permitiendo varias posibilidades o nos están brindando muchas características ventajas y beneficios este tipo de productos son minerales por lo tanto no son atacados por los orgánicos que podemos encontrar en su suelo ya sea que estemos en una jardinera posiblemente algún fertilizante y no se van a degradar en permanencia de agua por lo tanto son muy confiables y su durabilidad puede ser similar a de cualquier mortero otra característica importante que tiene nuestro material es que no es tóxico no contamina y no es tóxico para la persona que lo va a aplicar y podemos aplicarlos aún en estas lluvias este tipo de aplicaciones son pensamos que esta plática debe ser ideal para ahorita que estamos en presencia de temporales en donde el agua está haciendo estragos con las cimentaciones con los muros con cimentaciones cajones de cimentación no nada más de casa habitación sino en edificios grandes encontramos filtraciones en los estacionamientos en las bodegas en los sótanos en fin este sistema lo vamos a poder utilizar en todas las estructuras de concreto que estén expuestas a filtración bajo nivel ¿verdad? o sobre nivel a reserva de que sea por lluvia salpicado de lluvia o prevención en lluvias fuertes edificios altos con mucha lluvia si lo colocamos antes de cualquier tipo de acabado vamos a encontrar una impermeabilidad extraordinaria ahorita les voy a mostrar lo que todos encontramos en nuestras casas o en nuestros estacionamientos normalmente llegamos a nuestra casa y volteamos al garage y vemos este tipo de humedad ya tienen hasta el verdín esta sección seguramente va a empezar a perder tensión de adhesión en el muro se va a inflar y se va a desprender o no se diga el agua que está penetrando en el muro que puede pasar a los interiores ese verdín esas partes que estoy señalando en esta gráfica es donde está llegando la la filtración del agua más fuerte puede venir del subsuelo o puede venir por salpicadura si ya está construido y viene del subsuelo ya no puedo hacer nada con la cimentación sin embargo si puedo prevenir en el muro o abrir una caja una cepa y tratar de bajarme a la cimentación para impermeabilizarla y tratemos de impedir lo más que se pueda la entrada de agua a esta sección de la estructura yo señalo ahí unos 20 centímetros arriba del suelo y cuando ustedes van a impermeabilizar deben por lo menos duplicar esa altura debemos irnos a 50 centímetros vamos a ver una lámina donde ya abrimos abrimos el muro quitamos todo el repello todo el recubrimiento que tenían y subimos casi a medio metro aunque teníamos a 20 25 centímetros el salitre subimos a medio metro si nosotros tuviéramos medio metro de altura la filtración tendría que irme por lo menos a un metro de altura el recubrimiento de impermeabilizante ¿por qué? porque al momento de colocar el sello tex va a cerrar tanto que al momento de impedirle el paso del agua el agua va a buscar por capilaridad una salida y esa va a ser por la presión o dependiendo la presión va a ser hacia arriba y hacia los lados por lo tanto yo tengo que impermeabilizar o prever medio metro más para que no me salte la humedad ¿si? y vaya a quedar marcada en lugar de a 20 centímetros me quede marcada a 30 centímetros o 40 centímetros mejor me voy un metro hago la impermeabilización a tres capas tomando en cuenta ocho horas de diferencia entre capa y capa curando una o dos ocasiones nuestro material para que no se corte nuestro farguado y de esto puedo poner después ya cualquier tipo de acabado obviamente si hay un repello pues un repello estándar si ustedes van a colocar alguna piedra pueden colocar la piedra pueden colocar un mosaico o en bien otra huevina que vamos a dar algún recubrimiento de nuestra marca que sea impermeable y que traiga lo que ustedes desean para esa estructura estas gráficas que les estamos mostrando principalmente son de las que hemos encontrado con más frecuencia humedades en muros de sótanos túneles estacionamientos estamos hablando de muros de contención muros de periferia periféricos que van bajo nivel y que normalmente encontramos con filtraciones de agua esta próxima lámina están ustedes viendo exactamente lo que es es un túnel ¿verdad? de un estacionamiento con fuertes filtraciones el muro que está lateral es un muro de contención que también tiene filtración pero ¿qué es la diferencia entre estos dos muros? la gran diferencia entre estos dos muros va a ser la porosidad yo requiero forzosamente de tener porosidad para el buen anclaje como yo les mostré en la primera lámina y entonces si yo tengo un muro de concreto debo de tener el cuidado permanente de que tengamos porosidad vamos a eliminar lo que sea si usamos un desmoldante parafínico eliminar la parafina del desmoldante o de la membrana de curado el polvo nunca pintura si hay pintura hay que eliminarla en su totalidad ya sea mecánicamente o químicamente pero como estamos hablando bajo nivel normalmente es mecánicamente con una carga un cepillo de alambre ¿verdad? donde vamos a abrir toda la porosidad y posterior a eso aplicar el sellotex van ustedes a ver otro tipo de humedades que no son tan industriales que son muy comunes encontrar en casa habitación en talleres escuelas ahorita que está muy de moda los hospitales también hemos llegado a encontrar en hospitales unos este olores a humedad bastante fuertes y el chiste o sea la forma de repararlo es como lo están viendo ustedes ya dejamos el muro en el tabique limpio empezamos nuestra aplicación y posterior a ello ahí estamos por ejemplo humedeciendo colocando un chaflán para evitar porque también tenemos filtraciones por los chaflanes y vamos a empezar a colocar nuestro sistema de sellotex dependiendo si es un muro llorón que hay en agua permanente vamos a tener que utilizar un material de rápido fraguado como sería el sellotex R para apresurarnos a cerrar el poro y nos deje anclar porque si usamos el sellotex normal como tiene un tiempo de fraguado inicial de 8 horas pudiera deslavarnos pudiera deslavar el material y no dejarnos anclar por eso es importante ver con qué potencia o qué fuerza está saliendo al agua y que me permita anclarme a dicha porosidad ese anclaje lo damos en la primera capa el sellotex con una aplicación principalmente de cepillo de isple o brocha no es importante ponerle llana la llana se utiliza como esfuerzo en la última capa vamos a mostrarles ahorita el tipo de cepillos que tenemos puede utilizarlo desde el más ancho hasta el más delgado como sería la brocha para tener un mayor avance ¿verdad? obviamente van a cambiar los rendimientos en base al tipo de cepillo que utilicen y sobre la superficie que la esté utilizando van a ustedes a ver ahorita otra lámina en la cual se ve gráficamente ¿verdad? cómo está aplicando una persona el sellotex con cepillo en un área de un metro ya mojó previamente utiliza su cepillo en la primera capa ¿verdad? deja sus ocho horas y posterior a ello coloca con llana la segunda capa el rendimiento del sellotex normalmente va entre 1 y 1.5 kilos por metro cuadrado dependiendo la superficie y la llana va de 2.5 a 3 kilos por metro cuadrado pero siempre aplicado con llana y dependiendo la superficie eso son rendimientos aproximados es dependiendo el tipo de material que tengan en sus muros en donde vamos a determinar si hay más absorción si tienen más oquedades el telescopiado de juntas puede crear un rendimiento mucho mucho más bajo siempre vamos a remediar este tipo de problemas por medio de un sistema no vamos a aplicarlo a una sola capa porque sería riesgoso que en la primera capa no dejáramos uniforme la aplicación la segunda aplicación del sellotex o sea vamos a nombrar desde la primera se aplica se peina en un sentido y cuando aplico mi segunda capa a las 8 horas aplico y le doy en sentido perpendicular a la primera capa para asegurarme que no deje yo microporosidades ese sería en realidad el sistema completo pero si ustedes quieren prevenir colóquenlo desde el inicio de la construcción antes de colocar sus acabados pero si tienen que ser correctivo pues entonces hay que eliminar todo lo que está en recubrimiento para tener correctivo ¿si? ahorita vamos a presenciar ese video vamos a ver un video más para hacer el video en este video van a ver vamos a ver tranquilamente como se prepara su material cuando tenemos presentes y las pruebas sobre el tema de la tabla podemos primeramente no durar no durar ¿verdad? únicamente la parte es la que voy a bajar en esta altura y en este de ello previa la apertura en la en la en la parte de la superficie en la superficie en la superficie en la superficie más o menos también lo pueden hacer en las quedades que tengan en muros de deshacenamiento etcétera ya que duraron van a limpiar su superficie ¿verdad? van a humedecerla y van a aplicar la primera capa de sellotex aquí ven como el polvo tiene que ir al agua para ser mezclado y no se les forme grumos agarra una consistencia de pasta donde la brocha donde van a aplicar cuando la metan en el material no se incline ni se hunda si las cerdas se abren es que está seco si se hunde la brocha es que está muy aguada ahí estamos limpiando la superficie humedecemos después de ello vamos a colocar ahí en la humectación y colocamos nuestra primera capa como ustedes lo verán es muy sencillo y se está colocando el color blanco que se les recomienda colocar siempre un color diferente al sustrato para que el cubrimiento sea completo ya que cubrimos toda el área lo único que tengo que hacer es después de una hora hora y media humedecer levemente mi superficie o sea el sistema de curado y hacerlo de dos a tres ocasiones en las siguientes horas posterior a eso voy a colocar mi sello texuache pero con llana y la preparación es exactamente igual el polvo va al agua mezclo sin grumos pero va a tener una consistencia ya de pasta pastosa vuelvo a humedecer mi superficie ¿verdad? como ustedes verán es humedecer levemente e inicio la aplicación con la llama recubriendo y cubriendo todo el lago que no se vea que no se transparente porque si se transparenta quiere decir o que exageraron en el agua de preparación o que están estirando mucho el material y no tienen un buen recubrimiento aquí obviamente el recubrimiento del uache lo pusimos en gris para que vean la diferencia que si cubrió la segunda capa de sello tex ahí lo que estamos haciendo es alisando para no dejar imperfecciones tratar de dejar lo más presentable en muro y humectando para darle el procedimiento de curado que eso va a ser en todas las capas el sistema que les presentamos ahorita ese video tiene como característica dos capas esas dos capas es un sistema intermedio en el cual puede ser un material un sistema preventivo ideal una capa de inicio de anclaje y una capa de uache que me va a dar mucha seguridad si voy a hacer un sistema preventivo pueden incluso a colocar dos capas de sello tex porque es preventivo pero si ya tengo el problema ya tengo el problema existente les aconsejo que se vayan al sistema completo de dos capas de sello tex y una de sello tex uache esos serían los sistemas y como ya les mostré anteriormente lo podemos hacer desde correctivo o preventivo si optan por el preventivo quiere decir que su obra está en inicio y entonces podemos asegurarnos que no voy a tener problemas posteriores esto ha sido una plática más bien técnica en la cual queremos darles la idea de todo lo que se puede hacer con nuestros materiales esta es una de tantas aplicaciones del sello tex pero que es una de las más comunes en las que podemos tomar una prevención y podemos tener corrección hago la aclaración que cuando ya existe el salitre no voy a eliminar el salitre porque yo no impermeabilice previamente mis bases mi cimentación no impedir que entrara el agua desde un inicio pero si voy a impedir que salga a mis interiores o a mis a mis muros a que no me desprenda todo lo que son mis acabados ahorita ya vieron toda la capa las capas que colocamos les estoy mostrando aquí lo que sería un sistema a tres capas me voy a acercar un poquito para que vean ustedes esto sería un sistema a tres capas iniciando de una gris una blanca son cellotex las dos y termina con una cellotex la chayana no sé si se vaya a poder distinguir pero vean ustedes el espesor que levantaron las capas si ustedes colocaron un sistema incolocable sistema a tres colores es fácilmente detectable que si o sea para la supervisión que si colocaron correctamente nuestro sistema este sistema es suficiente para soportar la impresión negativa hasta dos kilos por centímetro cuadrado de presión de agua que quiere decir una columna de agua de 20 metros pero siempre y cuando la primera capa esté bien aplicada en una superficie porosa de concreto mortero no sé no sé si tenga alguna duda obviamente que no me van a contestar a mí pero estamos abiertos en nuestro nuestro correo que es ventas arroba retex este y a nuestro chat también tenemos chat está en nuestra página este saludos ¿verdad? ahí está en nuestra gracias en nuestra página web también van a poder estar y aquí les agradezco están mandando los saludos René Aguilar de Isotérmica gracias Ludmila de Total Conflict de Mérida que bueno hace mucho no los veo por allá Jorge Ferrer de Grupo Segen de Playa del Carmen gracias gracias por saludarnos por estar con nosotros John Zambrano de Aditimper Albert Rivera de Soluciones Definitivas del Caribe y Malú Juárez de Grupo Jalú de Querétaro les agradezco su atención creo que tengo otro por acá perdón es que ya no nos hacen como antes Lupita Alcalá de Alpina también de Playa del Carmen y Mary Malpica de Veracruz les agradecemos estar con nosotros estamos abiertos para cualquier asesoría y esperemos que más adelante sigamos en contacto porque tenemos muchos muchos talleres virtuales muy interesantes y como ustedes lo saben siempre queremos estar con ustedes o sea RETEX está con ustedes gracias y que tengan bonita tarde un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.